Gracias, Willy. Bueno, mientras vos tomás al padre y nosotros comemos la chocoreo. Paladeamos. Lo que quiero hacer es terminarla. ¿Puedo terminarla? Sí. Ay, bueno. Bueno, Nicela. ¿Quiere terminarla usted? No sé. Esta parte es... Gassi. ¿Cómo me gusta eso? ¿Qué muñeca? Escuchame. Esperá que te gira. Iba a girar la torta, justamente. ¿Esto es ego o hay que cerrarla con este borde? No, esto es lo que cada uno quiera, ¿eh? Esta es creatividad. Usted la puede cerrar así. Si a usted no le sale esto, lo puede hacer así. Miguel Ángel la envidiaría. ¿Ven? Piquitos. O un aroti. ¿Sola? Así. También sola. Nosotros le envidiamos a Miguel Ángel Solá, que es otra cosa. Si no le sale así, bueno, puede hacer así, mire. Uy, ojo, ojo. El codito. Ah, y él muestra un montón de formas que sabe hacer desde hace un montón de tiempo. Le enseñamos a la gente. Y acá lo más. Y ahí, espere, espere, aquí vamos a ponerle una lluviecita así de chocolate. ¿Le gusta? Sí. No, Apple. Bueno, y después, como aquella, la vamos terminando con galletitas bañadas en chocolate. La podemos, le podemos poner golosinas, qué sé yo, así es para los chicos, les encanta esa escritura. Claro que sí. ¿Usted la haría a esta torta de amacena? Sí, por supuesto. Esto es un cumpleaños, es un éxito. Esas tiritas son brasileras, ¿no? Sí, son brasileras. Obrigado. Perdónenme. Bueno, ¿le gustó? ¿Le gustó? ¡Bravo, Barracha! ¡Lo logramos! ¡El artista Claudio Borja! Ahora, vamos a cortar aquella, porque esta necesita, a ver. Esta necesita frío. Vale, dale, dale. Eso va al frío, obvio. ¿Cuánto tiempo, Claude? No, no la convidaron nada. Sí, más o menos una hora, una hora. Por eso. Una horita. Bueno, acá yo voy a cortar acá, porque el señor Nacho... Abrile esta primera porción, que sea grosa, para que la cámara pueda ver el centro de la torta, el corazao de la torta. Claro, ya que hablabas de Brasil. ¿Entendés? Despacito... No, espere que lo voy a sacar. Espera, ¿qué te pasó? No, que acá tenía yo... ¿Aquello? ¿Esto? No, el del lado. Muy bien. Ahí está. A ver, despacito. Vamos a ver si lo podemos levantar, a ver. Como el bretel que sube y baja. Che. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Mirame esto, por favor. Mirá, esto no quiero que se te caiga. No, que no se caiga, por favor. Sí, 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 Marce, cuidado. ¿Cómo te cuida, Marcela? La pongo aquí. A probar. Marcela. A probar, Marcelita, es la primera. Por favor, ¿eh? La primera, por supuesto. Por serio, ella es la reina. Vamos a repartir. Bueno, chicos, esto lo tendría que haber hecho a las 11 de la mañana. Lo hago a la 1 del mediodía. Oiga, oiga, oiga. Mirá lo que sé. Por soncita, cabrón. Mirá lo que sé. Delicante. Ay, manito. Ay, para brisa. Mira, para brisa. Bueno. Gonza, porque me voté más y... Tiene una cara de felicidad. Se hizo vegano. Se me hizo ovo a la boca. Se me hizo ovo a la boca. Muy rápidamente. Tómate tu tiempo, Gonzi. A ver. Te quiero con amor. Está muy dulce, Gonza. Cuéntenos. No. Espectacular. Esta es... Impresionante. Vamos a ver. Son muchos sabores que van llegando a la boca. Muchos sabores. Yo mientras me voy a ir... Oiga. 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 Está llegando mucha gente al estudio para probar esto. ¿Qué lo va? A ver. Un excelente profesional. ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Qué te pasa? Va a pedir segunda opinión para seguir comiendo. ¿Acá trabaja usted? Claro. A ver, a ver. Nacho, estamos esperando tu veredicto. ¡4,92! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien! Claro, vos te tendrías que calificar también. Hay que respetarla esta, ¿eh? ¡Chico! Hay que respetarla. Bueno. Y es absoluto para Claudio Garnacha. Una vez más. No tenemos que ir. Un genio. Bueno, nos vamos. Dale. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Sí, en punto, ¿eh? Sí, en punto. ¡Gracias! Aquí ya. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No, no! La palabra me olvide. Como voy a yoga, ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida...